En el libro de Enoch, que es uno de los libros que menciona la Biblia, que aunque no tenemos en nuestras Biblias hoy en día, la Biblia sí menciona un libro de Enoch y existe publicado un libro de Enoch. Y Enoch tiene una gran visión antes del diluvio y ve a los diferentes potestades que gobiernan y cómo estos ángeles caídos son enviados sobre la tierra con diferentes funciones. Y él menciona dos muy importantes y uno de ellos es Asasiel. Y Asasiel es el encargado de impartir la lujuria, de impartir la soberbia, de impartir y es el que va a crear todos los artefactos para crear todo lo que es artificial en la tierra. Va a crear los maquillajes demoníacos, va a crear todo lo que trae error y todo lo que trae seducción. A este espíritu se le va a unir otro espíritu muy importante que se llama Behemoth. Behemoth es la parte masculina de Leviatán. Leviatán y Behemoth caminan juntos y son los dos espíritus más poderosos de las aguas. Y es de las aguas donde surgen todos estos espíritus de adulterio, de fornicación, de idolatría. El agua es sumamente importante. Y entonces vamos a ver cómo estos espíritus de Asasiel y de Behemoth tienen una parte importantísima en la destrucción de las ciudades. Vemos, por ejemplo, que en las costas, en las ciudades costeñas, es donde más se desarrollan los pecados de inmoralidad, donde se desarrollan los carnavales. El carnaval tiene que ver con la carne. Es el derroche de la carne, y esto sucede antes de la cuaresma católica. Y es, de alguna manera, el decirle vamos a echar toda nuestra potencia de la carne, vamos a reventarnos como podamos, porque vamos a entrar en un tiempo de ayuno y de consagración a Dios. Fíjense qué cosa tan aberrante es esto de los carnavales. Y muchas personas han participado en estos carnavales. Entonces, todo esto tiene que ver con las obras de la carne y estos espíritus de las aguas, Behemoth y Asasiel, el espíritu del engaño, de la lujuria, del cambiar todas las cosas para hacerlas atractivas para sus propósitos sensuales.